Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Ugarte. Yo soy profesor de computación de la Casa del Adulto Mayor del Distrito del INSEE. El día de hoy hemos hecho una clase que se llama Mi Foto Compartida. Entonces, hoy día estoy saliendo en este video para poder darles cuál es el trabajo que van a hacer ustedes. Bien, hoy día estamos 11 de mayo del 2020. Bien, y el tema es Mi Foto Compartida. Eso es lo que ustedes tienen que poner al momento que envíen el trabajo o la tarea que les estoy indicando. ¿Cuál va a ser la tarea? La tarea es tomarte una foto, una foto actual, ¿no? Como ustedes vieron en la clase, cómo me tomé la foto y compartirlo al grupo. ¿No? Es sencillo. Te tomas una foto y lo compartes al grupo de cómputo, del taller de cómputo. ¿Está bien? Eso es lo que tienes que hacer, ¿ya? Una vez que lo hayas compartido, ¿ya? Antes de enviarlo, abajo, como les dije, ustedes pueden poner el comentario. En ese comentario van a poner su nombre, la fecha, el tema y si es que alguien le ayudó, bien, van a poner el nombre de la persona que le ayudó, ¿no? El ayudante, fulano de tal, listo. Y con eso completan todo y lo envían, envían al grupo de cómputo. Esa es la tarea que les voy a dejar el día de hoy, ¿bien? Entonces, suerte, muchas gracias, nos estamos viendo en la próxima clase de computación. Les saludó su querido profesor Álvaro Ugarte. Muchas gracias, buenas tardes.